Con tus términos, con la gente y lugares Yo me desviento, vos lloran a ti Voy dejando huellas para que no te quieras Aunque tú no quieras, siempre vuelves a mí Es la sintonía de tu ser Junto a mi pienso, oh oh, somos sinfonía Este amor no tiene fin Por eso, sabes que es cierto Con sol un beso, rompemos el silencio Sabes que es cierto, te pongo el sol No importa más el tiempo ¡Es la realidad! Estamos hechos de la misma sustancia Aunque no se parezca, somos que no limán Siento que vendremos en la misma frecuencia Esta conexión rebasa la realidad Es la sintonía De tu ser, junto a mi pienso, oh oh, somos sinfonía Este amor no tiene fin Por eso, sabes que es cierto Con sol un beso, rompemos el silencio Sabes que es cierto, que con un beso No importa más el tiempo ¡Venga allá arriba! ¡Venga allá arriba! ¡Venga allá arriba! ¡Venga allá arriba! No me invitarás Aunque estés con alguien más Tantos sueños por cumplir Tantos sueños por cumplir Tantos sueños por cumplir Tantos sueños por cumplir Este amor no tiene fin Por eso, sabes que es cierto Con sol un beso, rompemos el silencio Sabes que es cierto, que con un beso No importa más el tiempo No importa más el tiempo